Los problemas laborales en la Alcaldía Municipal de Santa Ana continúan. Un clima de incertidumbre viven 190 empleados de esta comuna, quienes aseguran que están siendo despedidos arbitrariamente por la administración del alcalde Mario Moreira. Esto según lo denunciaron el pasado lunes sindicalistas y empleados de esta municipalidad. Ahorita nosotros como sindicato nos hemos hecho presentes ya que están despidiendo 190 trabajadores y era algo que no estaba dentro de la situación de toma de posesión del nuevo gobierno. El alcalde se comprometió a que no iba a despedir trabajadores, por lo tanto nosotros como sindicato le estamos haciendo un llamado a esta administración a que se haga presente a resolver la problemática que tenemos hoy como trabajadores. En primer lugar antes de su campaña con el señor Moreira tenemos un convenio firmado de parte de él que es legal. Aparte de todo esto tenemos nuestro contrato colectivo donde la cláusula número 88 ya habla bien clarísimo. Si la alcaldía comprobase al sindicato que la única alternativa sería el recorte de personal, tiene que comprobarlo al sindicato, hasta la fecha no lo ha hecho. Entonces nosotros estamos claros de que lo que están haciendo para nosotros es arbitrario. Los trabajadores municipales también denunciaron que no han recibido el pago de su salario correspondiente al mes de mayo. Desde el momento que se les sacó de planillas y no se les ha depositado su salario y se les hizo un llamado a que estuvieran pendientes aquí ante el jurídico que él les iba a resolver y ahora vemos que no ha recibido a ninguno ni se hacen presentes. El día de ayer yo estuve también, perdón, el día sábado estuve con el señor tesorero donde le estaba preguntando referente a los pagos. Lo que ellos argumentaban que decían que no podían pagarles porque la corte de cuenta no sé qué les iba a hacer. Yo creo que eso no está claro para mí. La idea es que todo empleado que siempre ha cumplido con sus horas laborales tiene derecho al pago. Al final, por la ilegalidad en la cual han sido contratados, no se les puede cancelar el mes laborado. Pero realmente nuestro alcalde, el ingeniero Moreira, a través de toda la parte administrativa, queremos decirles que andamos buscando la forma legal para que estas personas reciban, pues, por lo menos, el salario de vengado de este mes. A la protesta realizada en el interior del Palacio Municipal, se hicieron presentes concejales del FMLN para mostrar su apoyo a los afectados. Bueno, se siguen reiterando las prácticas autoritarias de parte de la Administración de ARENA y del PDC. En esta ocasión se está atentando directamente contra la clase trabajadora. Son 190 personas a las que les están reteniendo los salarios con argumentos poco válidos. Se están basando en formalismos. Nosotros hemos querido abordar a las autoridades, en este caso, en esta mañana, y igual se están negando a atendernos. Necesitamos tener de primera mano cuál es la posición de ellos, por qué les están llamando a las... ¿Por qué les están llamando a, cómo se llama, a las sindicaturas que se presenten a recibir estas notificaciones? Pero hasta este momento ha sido imposible recibir una respuesta de parte de esta Administración. Le queremos hablar con la secretaria, el señor alcalde. Hola, buenos días. Ya tenemos una hora de estar esperando entrar, hablar con la secretaria, el señor alcalde. Somos miembros del consejo. ¿Quieren ir a hablar con ella, por favor? ¿Perdón? Yo no voy a estar en el filo de la hija. Ah, porque ya tenemos más de una hora de estar esperando. Mire, ¿desde cuánto, cómo está funcionando esto? Bueno, nosotros como concejales del FMLN no tenemos acceso a ninguna oficina, como es el despacho del señor alcalde, a secretaría, ¿verdad? Se nos niega la entrada a nuestra misma alcaldía, porque también formamos parte del consejo municipal, pero no tenemos acceso, ni siquiera a platicar con los funcionarios. Tal parece que no son funcionarios de la alcaldía, sino que son funcionarios que obedecen a un partido político, ¿verdad? Porque están para servir a todos, pero a nosotros no se nos permite el acceso a la oficina. Por su parte, el secretario y síndico municipal aseguraron que han actuado apegado a la ley y que los empleados estarían siendo desvinculados de la administración municipal debido a que sus contratos vencieron el 31 de marzo de este año y, según dijeron, fueron prorrogados de forma ilegal. Esa prórroga de contratos hace referencia a que el mismo código municipal prohíbe lo que es la utilización de fondos de manera indebida y eso engloba lo que es prórroga de contratos, nombramientos, etc. Y ellos realizan este acto en el tiempo de prohibición que la ley establece. No obstante, haber cometido ese tipo de actos de manera ilegal, días después, tratan de incorporar a la ley de la carrera administrativa municipal a estos mismos trabajadores que ya le habían prorrogado el contrato. Cuando nosotros vamos a verificar el acuerdo administrativo NG 31-2015, que presuntamente era el que ampliaba el contrato de los trabajadores que llegaban hasta el 30 de marzo, hasta el 31 de diciembre del presente año, no está. O sea, al confrontar el libro, y yo les lo puedo mostrar con mucho gusto para que lo vean en original, este es el verdadero acuerdo administrativo número NG 31-2015. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, como ustedes lo pueden ver, es que aquí hay 161 personas en donde se busca ampliar el contrato. Y aquí no hay nada de eso. Este es el que ha circulado, en donde le dicen a los trabajadores, miren, son 161, les vamos a ampliar el contrato hasta el 31 de diciembre. Cuando yo, como secretario municipal, porque según el artículo 55, el código municipal, yo soy el que arreglado esta documentación, lo voy a verificar, usted lo puede ver, miren, aquí no está la lista. ¿A dónde está la lista? No está. Entonces, ¿qué significa? Se ha jugado con la dignidad de estos trabajadores. Asimismo, señalaron a miembros del consejo anterior, como los responsables de haber sustraído de la municipalidad, el libro de actas donde se asentó el acuerdo que incorporaba a los empleados a la ley de la carrera administrativa municipal. Entonces, dentro de ese acuerdo municipal, se busca incorporar a la ley, pero se da el caso que el libro de actas que corresponde al año 2015, en donde está asentada esa acta, no está en secretaría. Fue sustraído ese libro y hasta el momento, desconocemos su paradero, hasta tal punto que cuando en un inicio nosotros preguntábamos por el libro, no se daba razón de ello y ya se determinó que está en manos de miembros del antiguo consejo municipal. De hecho, dentro de todo proceso de transición se dan algunos inconvenientes, no se encontraba a la mano de ellos el libro de actas, sin embargo, en reiteradas ocasiones se hizo el intento de regularizar la situación y entregarlo. Ellos se negaron siempre, ellos negaron nuestro derecho de petición. Nosotros queríamos exponer al consejo por qué era que ellos no tenían el expediente en sus manos, jamás dieron apertura, tuvimos que hacerlo mediante la corte de cuentas, este proceso de entrega, la corte de cuentas está custodiando ese libro, nosotros sabemos que no tenemos nada que temer, los actos que están ahí reflejados son responsabilidad del consejo pasado y asumimos cualquier responsabilidad. Esta cuestión es delicada, es como que usted se hurte un auto, se robe un auto y diga, miren, aquí le traigo las llaves, ahí se lo sustraje un momento, ¿verdad?, y aquí se lo traigo. Es que es clara, la ley es clara. El artículo 55 establece las obligaciones del secretario municipal, dice custodiar y resguardar los documentos de carácter público e interés de la municipalidad, si el libro de actas es la médula del municipio. O sea, cualquier auditoría de corte de cuentas lo hace en el libro. Ahora bien, que ellos dicen que intentaron devolverlo, si es que nunca tendría que haber salido de acá. Nunca. Incluso, ¿verdad?, ellos mismos, ¿verdad?, con lo que les acaban de decir a ustedes como medios, con la nota que intentaron presentar ante el consejo municipal de entregar, ¿verdad?, por un malentendido ese libro de actas, ellos mismos están diciendo que probablemente cometieron un delito, pero nosotros, responsablemente, como consejo municipal, no lo podemos aceptar. Y a mí, como secretario, ¿qué me garantiza que no ha sido alterado ese libro? Los señalamientos de la administración actual van más allá de irregularidades en la prórroga de los contratos. Inclusive, hablan de plazas fantasmas. Lo otro, hallazgos. Fíjense que dentro de poco, porque estamos todavía recopilando información, van a haber tres informes sobre situaciones que de verdad son bastante preocupantes por la corrupción que la administración anterior ha tenido. Y prueba de ella es una tan sencilla, que aquí, como pueden ver, tengo cuatro recibos de una persona que fue contratada por servicios profesionales y que, en teoría, tendría que estar devengando su trabajo en el Departamento de Catástrofe de Empresas. Y jamás nadie lo vio. Y ustedes pueden constatar a las personas que esta persona nunca llegó a trabajar. Y aquí están los recibos que recibía 350 dólares mensuales. Dentro de los hallazgos que manifestaba nuestro señor síndico, hemos encontrado en esta municipalidad, por ejemplo, un folio de marginales numerado con el 0398 del año 2012, el cual contiene una serie de errores y el mismo fue firmado, por ejemplo, por el anterior jefe que estaba en ese momento y encontramos un documento con iguales características, exactamente el mismo, firmado por la persona que ostentaba ese cargo, o sea, el señor Mario Alberto Mesquita. Ustedes podrán ver que dentro de la administración saliente hubo una serie de irregularidades que dejan en evidencia la mala administración que tuvieron. Tengo en mi poder otros folios de marginales desde el año 2011 y estos carecen de firma por parte del registrador. Si él nos está denunciando que nosotros no actuamos amparados dentro del marco de la legalidad, ¿por qué razón esa persona desde el año 2011 que ejercía el puesto no los firmó? De no resolver la situación laboral de los 190 empleados, los sindicalistas aseguraron que realizarán acciones de hecho que podrían incluir el cierre de la alcaldía municipal. Vamos a cerrar esta alcaldía si es necesario, aunque la tengamos unos 20 días o lo que sea necesario para que esta gente entienda que deben de cambiar sus posiciones políticas y radicales. Con imágenes de Jonathan Enríquez, informó para Santa Ana TV Digital, Santiago Ayala.